¿Qué es la carrera de Química y Farmacia? Pero siempre me fue bien en todo lo que era tecnología farmacéutica y por ese lado me decidí y la experiencia fue bastante buena. Conocí gente dentro del Magister, ahí conocí a la gente de Sinton y que me dieron la oportunidad finalmente de hacer un proyecto súper bonito. Así que fue bastante grato la experiencia. La tesis que realicé es una tesis de una copia de un fármaco huérfano, de un fármaco muy caro. Donde se toma una patente farmacéutica y se trata de hacer ingeniería a través de esta. Y bueno, tratar de sacar una formulación que pueda salir al mercado, comercializarse y finalmente cumplir ese requisito de bioequivalencia de este fármaco. Eso lo hice en una transnacional y tuve contacto con gente de toda Europa. Checoslovaquia, Holanda, España, etc. Tengo una experiencia súper, súper buena. Mi director fue Mario Rodríguez y quien estuvo súper cerca mío fue Susana Valenzuela. A quien le doy todos los agradecimientos. Y Marcos Morales también por permitirme estar en este laboratorio. Gracias. 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 Gracias.